Coloca papel aluminio como zapatos en tus pies y te sorprenderás con el resultado. Este es un truco muy utilizado en la China que sirve para desaparecer el resfriado y la inflamación. Y aunque te parezca una locura escuchar sobre esto, te lo aseguro que una vez que lo pruebes, vas a querer contarle a todo el mundo sobre esto. Una manera de utilizar el papel aluminio para aliviar el dolor y la inflamación de la planta de los pies es utilizando y envolviendo el papel aluminio sobre tus pies en las noches. Y el mejor momento de hacerlo es antes de irnos a dormir, ya que tenemos que dejar reposar nuestros pies envueltos sobre el papel aluminio aproximadamente 12 horas. Y al día siguiente retira el papel aluminio de tus pies y la inflamación y el dolor que tenías en tus pies habrán desaparecido. Y la otra manera de utilizar el papel aluminio para acabar con todos los síntomas del resfriado es envolviendo tus dos pies con papel aluminio y dejarlos actuar durante una hora. Solamente tienes que utilizar dos trozos de papel aluminio para así poder envolver bien tus pies. Dime que te parece, no es una buena idea, déjamelo en los comentarios.